Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un repilante camino a Halloween El día de hoy vamos a hablar de otra película de terror mexicana Alucarda, la hija de las tinieblas Una película de 1978 dirigida por Juan López Moctezuma Esta es una película fuerte, intensa, hay sangre, hay pactos y hasta tiene unos buenos efectos especiales La historia es sobre estas dos muchachas, la Justine y la Alucarda Ellas viven en, bueno, van a una escuela que está dentro de un convento en donde hay muchas mojitas, ¿verdad? Y pues también viven ahí, todo ahí es súper súper religioso Y la cosa se empieza a poner un poco rara cuando ellas en un pequeño paseíto que se dan por el bosque Se encuentran con un gitano y el gitano les empieza a decir unas cosas un poco extrañas Creo que hay una caja involucrada hasta que las cosas se salen un poco de control Y termina habiendo un aquelarre con ellas dos juntas Así que de ahí las cosas se empiezan a poner un poco intensas Porque obviamente en el convento se empiezan a dar cuenta de las cosas extrañas que están haciendo estas dos muchachas Y la película empieza a tomar unos giros muy interesantes Yo personalmente tengo que admitir que el principio de la película nunca me ha gustado mucho Porque me parece muy apresurado, como que quieren enseñar las cosas básicas muy muy rápido Y parecía que la película estaba dando tropezones al principio Pero como a la media hora más o menos toma un ritmo calmadito Y las cosas se empiezan a presentar de mejor manera Y vaya cosas que se nos presentan Esta película fue muy controversial en su momento Y pues cuando llegamos a la parte de un pacto que se realiza en la habitación de las muchachas Todo cobra un poco de sentido He leído por ahí en Wikipedia principalmente Que esta película es como que una adaptación de la novela de Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu Y pues bueno, cuando uno ve la película se da cuenta de la influencia que tuvo esta historia Principalmente por la relación un tanto lésbica que se llega a notar entre las dos protagonistas Pero aparte de eso también tiene una mezcla muy curiosa entre brujería Vampirismo obviamente por la influencia de Carmilla Y al final una de las protagonistas hasta parece un gato Así que es una combinación muy curiosa de muchas cosas que yo personalmente disfruto mucho Llega un punto en donde la película simplemente se sale de control En el buen sentido, o sea que la historia se pone chida Porque hay sangre, hay fuego, muy a lo quiero y de Stephen King Así que es una película bastante emocionante Con unas actuaciones muy buenas y como lo dije Con unos efectos especiales bastante sorprendentes Hay algo que se me hace un poco extraño de la película en lo que respecta a la actuación Pero me imagino que es el punto porque de verdad parece una loca desquiciada La muchacha que hace a Lucarda Hay escenas en donde empieza a gritar, se empieza a agarrar el pelo y dar vueltas A mi la verdad es que esas escenas me hacen reír Pero cumplen el propósito de hacerte sentir que algo raro le está pasando a la Lucarda Que está perdiendo la cordura y que el demonio se le ha metido en el alma Así que bueno, si ustedes ya vieron esta película me gustaría saber mucho su opinión Y si no la han visto pues deberían de darle una oportunidad Como les dije es un clásico del terror mexicano Algo curioso es que la película a pesar de ser una producción mexicana se grabó en inglés No me daba la tarde de investigar por qué verdad Pero eso es algo que se me hace muy curioso Así que bueno, ya saben, denle la oportunidad Recuerden que pueden seguir a un lector nocturno en todas las redes sociales Que van a aparecer en la caja de la descripción Y yo espero que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween con mucha ansiedad Y que vean una muy, muy sangrienta película ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!